Todos aplaudimos con las manos, todos aplaudimos con los pies, todos aplaudimos con las rodillas, todos hacemos así. Todos aplaudimos con las uñas, todos aplaudimos con las orejas, todos aplaudimos con los labios, todos hacemos así. Todos aplaudimos con los hombros, todos aplaudimos con los codos, todos aplaudimos con la panza, todos hacemos así. Todos aplaudimos con el cabello, todos aplaudimos con los ojos, todos aplaudimos con los labios, todos hacemos así. ¡Shh! 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 ¡Shh!